el compra ya bueno hola hola que estamos vamos a sacar el pastel porque lo vamos a partir vayan a sentarse para que le tenga ya sentarse ahí y la mamá de maría jose va a ser la que se va a deleitar van dando los tenedores y activando esto mire qué rico un poco más pequeño para que le dejemos a tetos a los niños a los niños hay que darle pequeños a los niños para que ajuste para todos porque hay que llevarle a isaac hay que llevarle darle a tetos vaya saquen platos porque los niños después ahí lo botan lo desperdicean a los niños deben eso a los niños de los pequeños ponenlo a callar eh vaya con el tenedor yare esta grande para que le diga un grande a un adulto vaya a ese Nelson del bueno comparta y suscríbase y denle like a nuestros vídeos ya lo que atrachó toque la campanita para que le caigan nuestro plato nuestras notificaciones y puede hacer usted el primero en ver los vídeos que subimos día a día díganme si hace falta más ¿qué más falta? Balín 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 vale llévale o osmalino adentro 3 3 como vos, 3, 4, bueno a, llévalle, llévale a osman a álman dele que se agalín no, no, este ¿qué más falta? solo uno eeeh solo yo eeeh se para estar y no quiso si hay es que esta gente qué más falta qué más falta los frescos vamos con los refrescos vamos a taparlo y a tu papá y ahí viene el teto mire papá de maría jose yo guardando porque un pastel no ajusta porque estamos mucho nos quedamos ¿qué pasó? ¿va a llevar pastel hijo? está pero que me lo envuelve rápido porque va a pasar un perro ¿y en qué te lo voy a envolver yo? ahí anda el bote azul ¿y para dónde vas? ¿ya estoy fresco? ¿no tienes papel al mío? para darle pastel a de tu bueno vamos a partir de un perrito pastel ya estoy fresco no puedo Nelson sacarlo a llevarle a tu amigo al entenedor ahí ya te van a dar ¿qué le van a dar ya? ya le van a dar fresco vaya mi amor hay fresco ¿no hay papel para volverle a tetos? pues hasta mañana entonces va a pasar ¿papel a los niños quieren? sí, para darle a tetos pastel para que lleve para el trabajo aquí estamos disfrutando entonces ¿ve? ¿cualquiera yo no? dale 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 ¿teotay no comento ahorita de carrerita? ¿teotay no comento ahorita de carrerita? vaya para venir a arras ¿no está? que yo no puedo porque estoy ¿envolverle? ¿envolverle? si 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 no se apuran a agarrarlo ¿es el mío? ahora hay que hacer otro que no se apuran ¿de qué? quiero mandar porque él ya se va ahí está ¿cómo lo vas a llevarte? volvélo metelo en la bolsa porque creo que lo llevas guindado no, lo voy a meter en la moto ¿me va? ah, es cierto vaya hijo ¿tenedor hijo? ¿lleva tenedor? no metelo ahí en la mochila el tenedor buen provecho bueno tenemos vamos a sacar el de Gricelda ahora ¿tene? ¿y usted? ¿le saco fresco? sí Nelson ¿quién anda de esa mantequilla? ¿quién anda? yo quiero de eso y mi pastel ¿ya no hay? ¿qué van a irle a mis tigarrotes? sí, este espérate que este es de gris vale que se vaya a sentar porque si no se lo voy a quitar otra vez yo mi amor venga agarre el lustro usted es aquí ya le hace ya le quiero de mí me pate la ara ve aquí está grisa que mi mira no me lo he olvidado entre un plato por favor grisa que mi un plato ya se va oye ya queda ríen si ríen recibiendo al tata yo lo voy a ir vale agarre el lustro si quiere ahí esto Es el cuchillo porque lo voy a poner en el lavador porque es de fiapa No, 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 si me... Allá, póngamelo allá, es que quiero estar... Si no, hubiera grabado allá la pila ¿Qué andan las moscas? Vamos a seguir sirviéndonos fresco porque aquí... ¿Ya no andaba? ¿Y además te quiero la que querías? ¿Cómo? Vamos a ir por hervirme porque con una mano grabando y con una mano sirviéndome me cuesta ¿Me quieres dar más fresco? Sí, vos venía agarrada No, ve Estoy con la otra gorda ahí Sí, este es pequeñito ¿No te dejo eso? Pastel, mire, ve ¿Como es fresco? Vaya, ¿qué es verdad? Compre fresco, usted y usted Coge de la vuelta, me lo quieren a jentar yo ¿Ah? A comer A disfrutar mi pejito pastel que de ayer lo ando cuidando Mmm, está rico Acá está bueno ahí Bueno Acuérdense A suscribirse para llegar a 4.000 ¿Va, Aninoska? Para comer otro pastel ¿Va? Y otra piñata Más fresco Esta es la hermana y la flaca Miren, la otra hermana y la flaca Miren, la vieron en un video cuando estamos jugando a las rayuelas Andaba No la conocían Ahí Que si pueden irse a esos videos A ver cuando juegan la rayuela Ahí la van a ver Estaba más delgada Miren, la verdad que gordita Está, que bonita No va a reconocer No va a reconocer Porque ya estaba más delgada Ahora está, miren Bien hermosa está Esta hermana de Yaret Y a de María José Y a de su yapa Suscríbanse para más pastel Para comer más hermosa Eso Oigan lo que dijo Que se suscriban para comer más pastel Dice Bueno, mira Disfrutando nuestro palito pastel aquí ¿Y usted? ¿Ya comió pastel? Ya comió pastel Y ya comió bombón Y dulce, va Bueno Yo con esta toma Lo voy a dejar Hasta un próximo video Gracias a todos Gracias por Estar con nosotros Gracias por acompañarnos En toda esta trayectoria Desde Desde que empezamos Hasta ahorita A los 3 mil Hasta un próximo video Bendiciones Y que Dios los bendiga Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos